¡Gloria a Dios! 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 Vámonos entonces a la lectura, la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que estamos estudiando la carta a lo filipense, Pabla, carta escrita por Pablo. Hoy nos corresponde el capítulo 2 y vamos a leer la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Usted en su casa, busque su Biblia, mientras está haciendo la jarepa, usted va leyendo versículo por versículo y esas jarepas van a quedar excelentes hoy en el nombre del Señor. Dice así la palabra filipense capítulo 2 bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le saltó hasta los humos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Maravilloso Dios del cielo y de la tierra, se ha dado lectura a tu palabra, carta escrita por Pablo los filipenses, cuando vamos a hablar de esta experiencia, de lo que tú hablaste a través de tu siervo, el Espíritu Santo Señor que usó a nuestro hermano Pablo, también va a usar a nuestro hermano el doctor Jaime Benpuerta, y a los pastores que le acompañan en la explicación de la palabra. Abre los corazones, prepara la mente, cuerpo y vida del hombre para un encuentro personal contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador, y el pueblo de Dios, dice... Que toda la gloria sea para el Señor. Este pasaje de Filipenses capítulo 2, toca mucho las fibras de mi alma, porque fue lo que Dios me dio cuando inauguramos la primera radio evangélica en Venezuela. Oiga bien, yo estaba orando Señor, que voy a leer, que voy a compartir, vienen gentes de Guanare, de otras partes, es la primera radio que está saliendo al aire, Padre mío, la primera radio, una radio de Dios, nada más de Dios, una radio de Dios. Y el pasaje que el Señor me dio, es precisamente esto que estamos estudiando hoy, Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cuál es esa cosa que nosotros tenemos que sentir? Desprendimiento, mis amados hermanos, sin egoísmo, donde yo me alegro de oír a mi Henry, yo estaba allá en Jerusalén, y el matutino prendido hermano, y yo oyendo estos hombres de Dios, mire a mí me parecía que estaba metido aquí entre ustedes, y yo gritaba desde allá, zúmbale Henry, zúmbale Henry, zúmbale, dale por la cabeza, dale por la barriga, zúmbale Henry, písale la cabeza. Oía a mi hermano Juan, yo decía Dios mío, bendice a mi Juan, bendice a mi hermano Juan, cabeza blanca como yo, Dios mío, gracias Señor, gracias por honrar a mi hermano Juan. Hermano Juan se batió entre la vida y la muerte, hermano, él pasó por la UCI, y el Señor lo saca de allí para sentarlo aquí, con los príncipes de su pueblo. Hermano, yo me gozaba viéndote allá, y lo haces bien hermano. El eje le sale como un gallo eslandrado, pero le luce, le luce hermano, porque tiene su estilo personal. Ese eje le salen unos gallos, por ahí unas gallinas. Y yo decía, este Juan es tremendo. Y yo veía la broma desde allá, oye Henry, te la comiste, te la comiste Henry, te la comiste Levi, yo me sentía hermano, de lo más feliz. Usted sabe cómo se siente uno, hermano, cuando uno ha hecho un trabajo. Por ejemplo, yo sé que todo esto lo hace Dios, pero Dios usa las manos de nosotros. Cuando usted hace una casa, y la casa termina, ya está pintada la casa, y Dios le dio la mujercita, y se mete ahí en la casa, con una mujercita, esa es una alegría muy grande. Yo veo los matutinos, hermano, como una familia, hermano Juan, yo esta broma la veo como una familia, hermano. Aquí, aquí no hay cacique, aquí no hay jefe, aquí estamos todos, hermano, como las hormiguitas, como las abejitas, en las abejitas, usted no va a ver ninguna, yo soy el dueño. No, 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 hermano, la reina está por allá escondida. Entre nosotros la reina, es el espíritu del Señor, el que reina, el que gobierna entre nosotros. Dice, nada hagáis, y este fue el versículo que Dios me dio, en la inauguración de la radio. Hermano Juan, yo no sé si usted lo recuerda, pero el versículo 3, esa broma la agarré yo, hermano, como una mano de pilón, y yo dije que se acomode el diablo, le voy a dar como se le da un cochino por la frente. ¿Tú te acuerdas cuando inauguramos la radio? Y ahí salió el eslogan, no venimos a competir, sino a servir. A servir. ¿Cómo dice el versículo 3, hermano? Esa fue, esa fue la mano de pilón. Nada hagáis por contienda, o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como superiores a sí mismos. Nosotros estábamos naciendo como emisoras, hermano, primera emisora evangélica en Venezuela, los evangélicos nunca habían podido tener una emisora evangélica, una emisora cristiana, nunca. El hermano fue en mayor, alquilaba emisoras, y las alquilaba, y las alquilaba, pero una radio cristiana evangélica, la primera que se ha levantado en Venezuela, es esta radio luz, 102.1 FM, que Dios bendiga, que Dios bendiga también, esa apertura, de nuestro presidente, no estamos adulándolo, no estamos ahí, jalándome cate, no señor, pero a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Todos los días nosotros oramos por la salud del presidente, que Dios lo bendiga, por primera vez, hermano, un gobernante, se le ocurre, abrir los brazos, y dejar que se levanten radio y radio, los pobres, en donde quiera, los pobres ponen su radio emisora, la comunidad pone su radio, nadie los molesta, mientras no se ponga a decir disparate, a decir groserías, a insultar el gobierno, usted tiene su radiecita, y nadie, hasta los presos, tienen una radiecita. Esto para mí fue una alegría demasiado grande, hermano, y hasta el día de hoy, cada vez que yo voy a la radio, a mí se me conmueve el alma, yo digo, ay, gracias señor, con esta radio, se abrieron las compuertas del cielo, y ahora hay radio evangélicas por todas partes, radio comunitaria, que toda la gloria sea para el señor, yo diría, como dice el hermano Giancarlo, yo diría un gloria a Dios, 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 diga conmigo, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda, dígale a su hermano que está al lado, dígale, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda, o por vana gloria, o por vana gloria, nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda, o por vana gloria, o por vana gloria, Antes bien con humildad Antes bien con humildad Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás Estimando cada uno a los demás ¿Cómo debemos estimar a los demás, hermana Lady Mark? Dice aquí la palabra del Señor como superiores a él mismo Como superiores a él mismo Yo tengo que verle a usted, hermano Henry Como superior a mí mismo En el sentido de que Dios le ha dado una gracia sobrenatural El hermano Henry es estrombótico Parece un barril con una pelota en la cabeza Pero hermano tiene una gracia sobrenatural Porque Dios pone su gracia donde él quiere Come mis amados hermanos como un esmeril Ese cuando ve los platos se le brotan los ojos como un cangrejo Ay se emociona cuando él Y él dice tres comidas diarias Pero y extiende la mano como que fuera a agarrar la bandeja Cuando yo dije que se come torta y se repite Ese pensaba en guardar un piazo de torta debajo de la almohada Es que es tremendo mi Henry Que Dios me lo bendiga Diga conmigo hermano Nada hagáis por contienda Nada hagáis por contienda O por vana gloria Nosotros no debemos cantar para demostrarle a Joel que cantamos mejor que él No hermano Joel va a acompañar a Rabito No para demostrar que él es más alegre que Rabito No es para hacer Usted sabe la entrada, el calentamiento por allí Que toda la gloria sea para el Señor Diga conmigo hermano Nada hagáis por contienda Nada hagáis por contienda No hay cosa más fea que la persona contenciosa La persona contenciosa La persona que siempre está peleando Buscando donde está la falla Buscando donde Hermano yo no sé si será que yo soy más tonto que los demás Pero yo no le ando buscando la falla a la gente Sino buscándole las virtudes Si el hermano Juan tiene la gracia amados hermanos De zumbar esos misilazos Él tiene toda la historia de la obra aquí en la cabeza Y eso es digno de admiración Digno de elogio A cada uno Dios le da su estrategia Que la gloria sea para el Señor Nosotros debemos mirar al zapatero como superiores a nosotros Porque yo no sé remendar un zapato Usted tiene que ver al sastre como superior a usted Porque usted no sabe hacer un flu No sabe hacer un pantalón Usted tiene que ver al pescador como superior a usted Porque usted no sabe pescar No sabemos todo El médico será muy médico Pero él no sabe de leyes El jurisprudente El abogado sabrá mucho de leyes Pero no sabe de soldadura No sabe soldar Por eso tenemos que mirar a los que nos rodean Como superiores a nosotros mismos Cuando yo veo el logro El éxito que Dios le ha dado a nuestro hermano Luis Eladio González Hermano usted sabe lo difícil que es Llevar un peregrino a la tierra santa Y el hermano en este viaje Hermano logramos reunir 261 peregrinos Que Dios te bendiga hermano Luis Eladio Que Dios te bendiga Gloria al Señor Hermano Luis Eladio Cuántos esperas Damele un micrófono Cuántos esperas para este programa de noviembre Yo quiero que me lo diga usted hermano Luis Eladio Cuántos esperas para noviembre Le voy a preguntar al hermano Porque él es el director de turismo Ese es el que tiene todos los cálculos De acuerdo a la expectativa Hermano Luis Eladio Cuántos espera usted para noviembre Que el Señor nos bendiga Que el Señor nos guarde Fuimos 261 peregrinos en este programa Aunque el hermano Puerta me está preguntando Cuando esperamos Esperamos 500 peregrinos en este programa hermano Puerta ¡Gloria a Dios! 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 500 peregrinos son 10 autobuses 10 autobusados llenos de gente Mis amados hermanos Escríbalo Porque cuando él dice 300 Van 300 Y cuando dice 200 Van 200 Ahorita se está zumbando amados hermanos Por 500 Los que lo creen Denle la gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Dígalo conmigo amados hermanos Nada que hay por contiendo Por vanagloria Nada que hay por contiendo Por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo y ahora oigan el cuatro diga conmigo unánimes entre vosotros unánimes entre vosotros no altivo diga conmigo no mirando no mirando cada uno por lo suyo propio no mirando cada uno sino cada uno sino cada uno también por lo de los otros no mirando cada uno por lo suyo propio para mi, para mi, para mi y si queda algo me lo guarda por ahí para más tarde, todo para mi todo para mi, todo para mi no, 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 aquí dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros es muy lindo amados hermanos cuando usted se preocupa hermanito que necesita hermanito que necesita hermano si va a salir una persona a mí me gusta preguntarle cómo está de plata cuánto tiempo cuánto tienes en el bolsillo te alcanza para llegar si hermano cuánto tienes bueno por aquí tengo tengo 50 y otros 10 por aquí y cuánto vale el pasaje no el pasaje vale 100 entonces no te alcanza chico vas a estar pidiendo por ahí pidiendo el jaloncito por ahí no no te alcanza ven acá y yo busco de donde sea amados hermanos para que esa persona se vaya contento y llévate esto para el camino vale llévate esto para el camino somos una familia como tú te vas a ir con las manos vacías hacer ese viaje por allí vale yo soy tu hermano tú tienes que compartir conmigo tu necesidad hermano a mí me llamarán llorón y me llamarán yo digo pidigüeño pero la palabra es pedigüeño a mí me llamarán pedigüeño pero si yo voy a salir y en el momento no tengo en el bolsillo yo le pido al primero que está cerca de mí le digo no tienes algo por ahí en el bolsillo mira que voy para tal parte méteme la mano échame un empujón que es que voy saliendo échame un échame una manito hermano es tan lindo compartir las necesidades compartir eso es muy lindo hay gente que se están muriendo con una carga pesada y no quieren compartirla con nadie hay que nadie sepa que yo estoy enfermo que nadie sepa que tengo esto que tengo aquello no no le diga a nadie pero porque si usted recibe la oración y esa es una forma de que nos ayuden la oración es una ayuda hay gente que se están muriendo y no le piden ayuda a nadie eso es un pecado eso es egoísmo eso es orgullo eso es mezquindad será porque hermano que hace usted cuando tiene problemas hay un operto comparte o no comparte si comparto claro hermano hay que compartir uno no debe reventarse hermano que hace usted cuando esté enfermo hermano decirlo porque vamos a esconder si estamos enfermo porque vamos a esconder que estamos enfermo hermano si yo tengo un problema mi olfa está nerviosa que tengo que hacer hermano mi olfa está nerviosa ayúdenme con oración yo quiero que el señor me sane a mi olfa que el señor me le devuelve el ánimo que voy a esconder no 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 cierre la puerta que nadie vean a mi olfa que está nerviosa tan nerviosa bueno yo también puedo estar nervioso vamos a pedir la oración vamos a pedir ayuda la biblia dice que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho la oración suya la oración de esta la oración de aquel esas oraciones llegan al cielo y llega un momento en que el señor viendo nuestra humildad el señor dice dios resiste a los soberbios pero la gracia a los humildes yo voy a decir que estoy enfermo para que me ayude diga conmigo haya pues en vosotros haya pues en vosotros este sentir este sentir que hubo también en cristo que hubo también en cristo jesús cual fue el sentir que hubo en cristo jesús le voy a preguntar en el nombre del señor hermano juan hermano juan según el versículo 6 cual fue el sentir que hubo en nuestro salvador cristo jesús el cual siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios cosa como cosa a que aferrarse o sea él entregó su vida por nosotros no estimó ni su propia vida dice la biblia amén hermano siendo usted sabe lo que es dios se hizo hombre o sea que jesucristo hombre también es dios ah pero él no vino aquí hermano no no yo soy dios a mí no me van a poner a cargar ese tolete yo no voy a cargar esa cruz no señor porque yo soy dios y agarró la cruz y se la sacudió a juda y cariote por el pescuezo no señor hermano siendo semejante a dios él no él no se puso no yo no voy a cargar esa cruz es que no no me voy a dejar poner la corona de espina no voy a dejar que me escupan el rostro voy a hacer una oración para que se abra la tierra y se trague a todos los pecadores que hubiera sucedido con nosotros hermano juan si la tierra se hubiera abierto la boca y se hubiera tragado a los pecadores no estuviéramos aquí en los matutinos no estuviéramos aquí porque yo soy pecador hermano levi usted es pecador mi pastor soy un pecador arrepentido pero pecador pero gracias por cristo gloria de hermano benjamín usted es pecador también si hermano soy un pecador pero un pecador arrepentido un pecador arrepentido hermano aquí nos manda nosotros que no debemos ser arrogante que no debemos ser arrogante hay una enseñanza en la biblia que jesús se quitó el manto y empezó a lavarle los pies a los discípulos y cuando terminó de lavarle los pies le dijo ustedes me llaman maestro ustedes me dicen señor y dicen bien porque yo lo soy pero si siendo el maestro y siendo el señor le he lavado los pies a ustedes es para que ustedes se sirvan los unos a los otros que así como yo les he servido a ustedes ustedes también se sirvan unos a otros esa es la grandeza de jesucristo la grandeza de cristo amados hermanos es la humillación que él se humilló hasta lo sumo haciendo forma de siervo y muerte de cruz en la cruz del calvario era lo peor que podían hacerle un hombre matarlo en la cruz del calvario pero él se dejó hacer todo eso por amor a nosotros por amor a los pecadores y si él se despojó de todo su esplendor para servirnos para dar su vida por nosotros porque tenemos nosotros que ser así con la nariz levantada y mirar a los otros por derriba del hombro no la biblia dice que el que se humilla humillado humillado hermano que dios le bendiga hasta aquí mi razonamiento y ahora vamos a escuchar a mi henry que es un beso un misilazo si hay alguna porción bíblica que no es fácil de escribir para cualquier predicador y tocar la fibra de cada corazón y cada alma es esta parte bíblica donde habla con crudeza el espíritu santo llamarlo así lo grande que es nuestro dios un dios de amor de misericordia la humillación voluntaria de cristo por unos hombres porque quien es el hombre para que te acuerdes y tengas de él este recuerdo lo hiciste poco menor que los ángeles y dios en todo su poderío se vació a sí mismo para hacerse igual al hombre para llevarnos a la salvación dice el versículo 7 del capítulo 2 de filipense sino que se despojó a sí mismo está hablando de la personalidad de dios dios se despojó a sí mismo de su poder y dice y tomando forma de siervo que es lo que nosotros nos contrigue el amor de cristo porque él pudo tomar el lugar de un rey el gobernante más grande que había ya como un como un césar pero él nos dio ejemplo se tomó como un siervo hecho semejante a los hombres igual que cualquier hombre de tal manera que cuando el ángel gabriel fue donde maría le dijo viene el espíritu santo sobre ti el santo ser que nacerá de ti será llamado hijo de dios porque él perdonará al pueblo de su pecado dice el versículo 8 y estando cristo en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz la biblia dice que de tal manera amó dios al mundo en que ha dado a jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el gran amor de dios para con el hombre el hombre perdido luego que pecado nuestros primeros padres en el jardín del edén la biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de dios no hay esperanza para el hombre hay perdición hay condenación juntamente con satanás y todos sus demonios pero aparece el mismo dios despojando de su poderío de su señorío el dueño del universo el dueño de la luna el que hizo el sol el que hizo las estrellas el que hizo el mundo con el poder de su palabra ahora toma forma de siervo en la persona de aquel niño inocente que nació en un pesebre mientras lloraba habían ángeles que le decían os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor y esto servirá de señal hay allí hallaréis al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales aquellos pastores pudieron contemplar al unigénito hijo de dios maría y jose contemplaron al hijo de dios él era el mismo dios el mismo dios hecho hombre allí para venir a morir por nosotros haciéndose semejante a nosotros como hombre y sin ningún temor a una muerte muerte de cruz porque para nadie es un secreto aunque usted no lee la biblia la historia verídica de jesucristo como fue crucificado como sus manos su costado sus pies y su frente fueron a dar y colocada aquella corona de espina allí desnudo delante de la multitud en israel mientras una multitud furiosa decían crucifícale crucifícale allí murió el señor como en medio de dos ladrones como si fuera un ladrón más allí lo colocaron en aquella tumba pero gloria a dios gloria a dios por siempre por eso la biblia dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero eso llevó un resultado todo tenía un propósito él lo hizo y dice el versículo 9 por lo cual dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios padre que maravilloso que es uno del ejemplo de humildad de servidumbre se despojó de su señorío pero lo hizo por amor para que el hombre sea salvo él no tuvo temor ni ni dio la espalda cuando iba camino a jerusalén sino que levantó su rostro y se fue porque iba a hacer un sacrificio como hombre su dolor como hombre su angustia como hombre no como dios sino como hombre para hacerlo cumplió los mandamientos como el cordero y molado desde el principio allí dio su vida pero el padre eterno desde arriba lo vio y dijo ha cumplido la misión una misión totalmente como te ha sido entregada dios le entregó todo el señorío de tal manera que ese cuerpo que estaba allí en aquella tumba vacía y los peregrinos que fueron a israel vivieron experiencia cuando la tumba se vació porque había llegado la resurrección al tercer día el señor lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre jesucristo resucitó de entre los muertos luego que se humilló dios lo exaltó hasta lo sumo para que usted que me mira usted que me oye se denote de que leo nombre para que todos seamos salvos y para que en ese nombre solamente cristo se doble toda rodilla arriba en los cielos cuando él subió a los cielos hasta los ángeles se inclinaban los 24 ancianos tirados y salen se han tirado en su corona todos le decían este es el rey entonces mis amados hermanos en la tierra habemos un grupo de creyentes aquí los matutinos que decimos él es el rey él es el rey y no solamente arriba aquí en la tierra en el infierno también hay personas que muy tarde están reconociendo ahora si es verdad ya sabemos que no es pedro ya sabemos que no es juan ahora sabemos que el único salvador de la humanidad se llama cristo por cuanto hay un solo dios un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el que murió por nosotros en la cruz el que resucitó a través de su sangre a través de su resurrección ahora toda lengua tiene que confesar que jesucristo es el señor él es el que manda él es el rey porque se humilló hasta los humos pero dios le dio un nombre que es sobre todo nombre aproveche la mañana y diga que ando buscando dioses de madera que ando buscando dioses de yeso que tienen ojos y no ven oídos tienen mano hoy en pie tiene más no camina el cristo maravilloso resucitó y vuelve a la tierra por segunda vez que dios te bendiga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué sabrosa esta enseñanza! Ahora nos corresponde Luminadores en el mundo El señor nos está llamando a iluminar ¡Alumbrar! El verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le dice, amados míos, es como un ruego y lo está elogiando, ¿no? Por una cosa importante, hay dos cosas importantes aquí. Una de las cosas que es, han sido obedientes, obedientes. Para poder ser luz, hay que ser obediente. Y él está hablando aquí de iluminares en el mundo, más adelante lo vamos a ver, pero es importante saber que una persona que quiere ser luz, debe ser obediente. ¿Obediente a qué? Obediente a su palabra, para poder alumbrar, porque es la única manera, porque si no obedece, si hay una persona desobediente, pues está en tinieblas todavía. Entonces, aquí le llama la atención y el apóstol Pablo reconoce que esta gente, los filipenses, eran obedientes, no solamente estando en presente, sino también en su ausencia. Es que el hombre obediente no necesita ni un capataz a un lado. No se necesita tener jefe con un palo para decirle qué es lo que tiene que hacer. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que es obediente, no necesita un jefe, porque el jefe lo tenemos permanentemente con nosotros, permanentemente. Entonces, el hombre que de verdad anda con la luz y que es un luminar, es obediente delante del jefe o, aunque no esté el patrón a un lado, es obediente. Nosotros estamos llamados a ser obedientes. Hay personas que obedecen alguna cosa, lo que les conviene, mas la palabra de Dios no pone condiciones. Nosotros estamos llamados a obedecer la palabra de Dios, aunque nos guste o no nos guste, pero así está establecido. Y otra de las cosas que dice es, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primero, obediencia. Pues para estar ocupado en las cosas de Dios, y aquí habla del temor, del temor en la salvación y en el temor de Dios, nosotros que somos luz, que estamos llamados a ser luz, tenemos que preservar o luchar. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Por tanto, no dejando, nunca, nosotros no tenemos por qué olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y dice, con temor y temblor, una persona que es obediente no anda ocioso. Una persona que anda en luz no anda dando mal testimonio, sino que conserva su testimonio. Aquí dice, hay que ocuparse en vuestra salvación. Parece mentira, pero hay veces que nos ocupamos de tantas cosas materiales, que nos olvidamos de que nosotros estamos llamados es para salvación. No solamente para ser evangélicos. Nosotros somos evangélicos, pero ¿somos evangélicos para qué? Nosotros estamos llamados es para salvación y debemos ocuparnos en la salvación con temor, con mucho temor y temblor. Por lo tanto, es importante que nosotros, obedeciendo su palabra, estoy seguro que el temor de Dios está en nosotros y vamos a ocuparnos con mucho cuidado, con mucho temor, con mucho temblor en nuestra salvación. ¿Por qué? Sencillamente algunos dicen, no, pero Jesucristo no viene todavía, ya han pasado muchos años y estamos diciendo que Cristo viene y hemos dejado las borracheras, hemos dejado tantas cosas, pero no ha llegado todavía. Y nos vamos descuidando y descuidando. Seguimos siendo evangélicos. Estamos dentro de la iglesia. Quizás oramos, predicamos, leemos la Biblia, pero se nos olvida que nosotros estamos preparándonos para la salvación. Y por eso es que es necesario ocuparnos con temor y temblor para la salvación, no es para otra cosa. Y dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿El querer qué? El querer ser santo, en querer ser obediente, en querer conservar su salvación con temor y temblor, porque eso lo produce Dios en nosotros. No es que nos están diciendo que tenemos que... No, es que tenemos el deber nosotros y eso tiene que nacer de nosotros, que tenemos que luchar por nuestra salvación. Ese querer sale de nosotros porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Querer ser mejor cristiano. Querer ser más obediente que antes. Querer la salvación con mucho, pero con mucho anhelo. Con mucho anhelo. Un tipo en estos días, siendo evangélico, él dijo, yo he predicado y Jesucristo no ha llegado todavía. Y yo voy a descarriarme por unos días nada más. Y se descarrió el hombre y empezó a tomar aguardiente. Y una noche llegó borracho, se acostó y no despertó. Se lo llevó el diablo borracho. Por eso nosotros tenemos que luchar por nuestra salvación. Jesucristo puede llegar hoy. O como también puede llegarnos la muerte. Algunas personas esperan a Jesucristo en el aire, pero no esperan la muerte. Y la muerte todos los días está cargando gente. Evangélico y no evangélico. Por lo tanto, nosotros tenemos que procurar de pensar en nuestra salvación con temor y temblor. Dice el 14, hace todo sin murmuración y contienda. Una persona que está en luz, una persona que es obediente, una persona que piensa en su salvación. Yo estoy seguro que no anden murmuraciones, que no anden contiendas, que no anden pleitos, sino que se conserva puro para el Señor. El verso 15, para que seáis irreprensible y sencillos. Hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros alumbremos. Que nosotros brillemos. Que no que brillemos con luz ajena. Es con luz propia. Que nosotros seamos de verdad cristianos. Que nos preocupemos por nuestra salvación. Que seamos obedientes. Y que demos luz donde quiera que vayamos. Que demos testimonio que estamos esperando a Jesucristo de un momento a otro. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. ¡Gloria a Dios!